El Instituto Electoral del Estado de México, a través de la Comisión de Promoción y Difusión de la Cultura Política y Democrática, desarrolla el programa Circuitos de Cultura Política Democrática. Ante estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tecámac, el consejero electoral del YEM, Arturo Bolio Cerdán, impartió la conferencia El Instituto Electoral del Estado de México y la Participación Ciudadana, como parte de las actividades del programa Voces Electorales. Bolio Cerdán invitó a los jóvenes estudiantes a que se involucren y participen activamente en los procesos electorales y, sobre todo, a que ejerciten sus derechos político-electorales a través del voto. Toda vez que nuestros actos y la función comicial que llevamos a cabo, la función electoral, debe ser clara, confiable, verificable y sin dejar lugar a dudas o visos de error alguno que ponga en duda la certeza de quién ganó, de quién ganó la selección. El consejero electoral destacó las diferencias existentes entre el Instituto Federal Electoral y el YEM, toda vez que el primero se encarga de organizar las elecciones a nivel federal, en tanto que el YEM está responsabilizado de la preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para elegir gobernador, diputados locales, así como a los ayuntamientos del Estado de México. Juntos formamos mejores ciudadanos. YEM, Instituto Electoral del Estado de México. YEM, Instituto Electoral de México.